Este programa es traído a ustedes por MalArte, Diseño Gráfico, Arte e Ilustración. Consiguen en Instagram como mal.arte Bienvenidos a Cultura Etílica, la única pega en la que en lugar de perder neuronas, te las multiplica. Bienvenidos sean todos a este podcast en el que se habla mal de... Este podcast se llama Cultura Etílica y está narrado por Muy bien, muy bien. Bueno, lo dije perfectamente sin equivocarme. Este va a ser un episodio bastante interesante porque vamos a hablar de un escritor que no es Stephen King, no se asusten. No es Lovecraft. Exactamente, exacto. No es Lovecraft, pero es una piedra fundacional de lo que quiere decir el terror latinoamericano en cuanto a la literatura. Y por supuesto es el señor Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza, mejor conocido como Horacio Quiroga. Pacílate que dije el nombre completo, Manuel, sin equivocarme. No, chau. O sea, tú no lo tenías... Dándome clase. Ah, bueno, vale, yo vine preparado. ¿Quién fue este señor? Bueno, este fue un escritor uruguayo, conocidísimo, como ya dije en toda la literatura latinoamericana. Tiene una biografía tan trágica y tan llena de terror como muchos de sus cuentos. Fue un hombre realmente atormentado, que hay que decirlo. Nació en el año 1878 y desciende de una familia de caudillos en Uruguay, ¿no? Bueno, a este hombre le pasaron varias cosas. Una de ellas es que, teniendo dos meses de edad, su papá se fue a casar, ¿no? Se fue en barco a hacer una travesía de casa. Y cuando está llegando en el barco, su mujer lo esperaba con el pequeño Horacio Quiroga en brazos. Bueno, cuando el hombre se está bajando del barco, se le acciona la escopeta por error. El hombre, accidentalmente, se vuela la cabeza y la mujer del susto deja caer Horacio Quiroga al suelo, siendo un niño de dos meses, y se pega en la cabeza. Por suerte no le pasó nada especialmente grave, pero este hecho tan trágico y tan triste en la vida de este niño lo marcaría para toda su vida posterior. Después de este intro, yo no sé qué vas a decir tú, Manuel, pero que valga la pena, por favor. Está rudo, está rudo. Mira, yo creo que... Háblame de Horacio Quiroga, chamu, háblame de Horacio Quiroga. Quiero decir, yo creo que nosotros como lectores siempre le tenemos un poco de respeto. Bueno, un poco de respeto no, le tenemos respeto a lo que es la muerte en general. Sí, por supuesto. Pero al tema, a hablarlo, al leerlo, es todavía un poco más cuidadoso para nosotros tener acceso a este tipo de literatura que tocan este tipo de temas. Entonces, yo creo que Quiroga logra mostrarnos a todos nosotros, de una u otra forma, el sufrimiento en cada uno de sus cuentos o de sus escritos. Pero lo más interesante de todo es que yo no he leído ninguno que no tenga una mínima aproximación al terror. Ninguno. Por supuesto. Es que, claro, tenemos que hablar de que no siempre el terror es que te asustes. O sea, que te asustes de que no puedas dormir la noche. Sino que hay veces que dentro del mismo escrito, incluso hay un libro, una recopilación de cuentos de él que se llama Cuentos de la Selva. Sí. Que es para niños, y ese mismo libro que es para niños, entre comillas, muy grandes, porque ahorita yo creo que estaría bastante restringido mucho de los cuentos. Sí. Muestra un momento de tensión muy grande dentro de muchas de las historias. Entonces, es como curioso, ¿no? Ver cómo él, a través de sus escrituras, nos va mostrando eso, el sufrimiento, la muerte, la desesperación que se tiene cuando está cerca, o sea, cerca de llegar a morir, pues. Entonces, eso también está muy representado porque el suicidio y la muerte en la vida del tipo fue algo... Fueron los protagonistas de su vida, vamos a decirlo así. Básicamente, sí. Porque yo voy a contar, a medida que vaya transcurriendo el podcast, datos de la vida de este hombre, en los que, si uno no dice que algo raro huele por acá, hay que ser muy obtuso para no descubrirlo, porque de hecho hasta te tengo teorías conspirativas de Horacio Quiroga, Manuel. Grave. Chale bola. Bueno, hablando de los cuentos de la selva, hay un cuento que se llama La Tortuga Gigante, creo que se llama, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, sí. Ese cuento es súper bonito, es un cuento muy, muy bonito, o sea, en el sentido de todo lo que te transmite el cuento, porque además, Quiroga tiene algo súper interesante, que es que cuando hace la humanización de los animales, Sí. En este cuento como tal, no lo hace tan, tan, tan drástico como Disney, pues, que los animales literalmente, ¿sabes? Bailan, saltan, tal. Se paran en dos patas y empiezan a bailar, claro. Claro, no, en este no, o sea, él tiene un cuento que sí, pero en este como tal, no. No, en este, bueno, el tipo te plantea la historia de un señor que está enfermo, que no tiene mucho dinero y que tiene, bueno, que cuidar a sus hermanos y no sé qué. Entonces, la solución es que él se vaya a vivir al monte con toda la paz del mundo, pero necesita ganar plata, entonces la idea es que él tiene que irle recolectando pieles a una, a una, a un señor que le dijo que le recolectara pieles animales y no sé qué, mientras él se, mientras él lo, eh, le pagaba por adelantado y le mantenía lo, la plata que tenía que, para los hermanos y eso. Entonces, la cosa es que el tipo se enferma más de lo que ya estaba y una tortuga, no, él cura primero una tortuga que estaba herida, la cura hasta que se, hasta que se pone bien, que es la tortuga gigante, y luego cuando él se, se pone mal, la tortuga lo cura, ¿sabes? Es tipo, le da raícitas para que coma, le pone, le pone, este, una, una, de una tortuguita que, que creció y, y dejó el caparazón, él le sirve agua ahí y se la da, o sea, como que la tortuga empieza a tener acciones humanas, con el humano, pero no es tan drástico el cambio del animal al humano, sino que es como que empieza a tener acciones y tal, y hay veces que la tortuga habla, pero no habla con la persona, o sea, no habla con el tipo, habla con los animales, entonces es como que, no es, o sea, si tú te pones a, o sea, si tú te, eh, haces una, 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 eh, una imagen del reino animal, de cómo funciona, no es tan descabellado pensar que entre los animales en alguna forma se comunican, porque de alguna manera tienen que comunicarse. Sí. No digo que hablen como habla uno, pero se comunica. Claro, pero en su lengua se deben entender, ¿no? Claro, entonces la cosa es que, bueno, la tortuga entiende al humano y se lo lleva para Buenos Aires, porque esa es otra interesante del cuento que está situada en Argentina. Se lleva al tipo a Buenos Aires porque es el único sitio donde se puede curar y la tortuga sacrifica todo, de hecho, hay partes del cuento donde tú estás todo nervioso porque el tipo se está muriendo y la tortuga no come para llegar más rápido, y va, y entonces como que, ¿sabes? Y de paso en el lomo una tortuga, o sea, puede ser más dramático el cuento. Claro, y entonces tienes ese pedo. Se está muriendo y vienen unas tortugas, el animal más lento que hay. Exacto, pero además tienes ese pedo de que tienes la muerte siempre como acechándote encima, es como te vas a morir, no vas a llegar, la tortuga se está cansando, no come, el tipo está entrando en crisis, es como que es un cuento para niños y el tipo te está planteando una situación súper peluda. Claro. El récord de su vida marca el arte que el tipo produce. Sí, 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 yo creo que es como cuando la gente dice, no, es que él habla como escribe, yo creo que Quiroga escribe como vivía, no, así escribe así, inundado por tragedias inesperadas, también por mucha fantasía agradable porque, claro, como él vivió en misiones, vivió en zonas rurales, tenía mucho de ese amor por la naturaleza, se ve ahí. Sí. Bueno, es interesante hasta cómo el tipo va planteando todo eso, o sea, él era un fanático de Garalan Pough, cosa que, bueno, creo que está de más decir porque es evidente, cualquier persona que lea a Quiroga se da cuenta de que ahí está el estilo de Pough. Sí, hay una firma de Pough en todos sus libros y cuentos y todo. No quiero decir con eso que lo imitara, pero sí se ve la influencia. No, hay una firma, yo creo que siempre, siempre cuando un artista admira mucho a otro, algo de él tiene, de hecho, pasa en todo, hay unos directores corales de un coro donde yo estuve, la directora que me dirigió a mí estuvo con dos de los directores más importantes de Venezuela, que son Alberto Grau y, ¿cómo se llama? Y María Guinán. Entonces, cada vez que ella dirige, le decían que ella tenía cosas de uno y de otro. Entonces, eso también pasa en la escritura, en los escritores. Cuando miran mucho a otro escritor, no es que lo imitan, sino que tienden a tener un sellito por ahí de ese tipo que tú dices como que, verga, me encanta la escritura de este carajo porque tiene esto que me mueve, que habla del terror y cómo lo transmite y cómo lo transforma en letras, que cuando él empieza a escribir, obviamente sí se nota, pero no es una copia. Simplemente, yo diría, incluso puede ser hasta un homenaje al tipo. Muchas veces la forma de que el otro empieza a surgir y es completamente distinta a las dos escrituras y la forma en que lo plantean. Por supuesto. También porque yo creo que la manera más perfecta, podría decirse, de admirar a alguien es la imitación, básicamente. Además. Porque así comienza cualquiera. Y con escritores viene siendo ese uno de los mayores problemas. En pintores también se dan músicos. Desterrar a tu ídolo de tu trabajo. Y encontrar tu sonido o tu imagen. Exactamente. Ahí se da la vaina. Bueno, para los que no estén muy ocupados en la vida de Horacio Quiroga, les voy a empezar a hablar datos importantes acerca de la vida de él. ¿Ya vas a hablar de los hijos o qué? ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay datos rudos. Bueno, date. Ahí hay datos rudos y quiero que tú completes ahí después. Bueno, ya establecimos que a los dos meses se suicida su padre de manera accidental. Este, nada, la madre lo deja caer de pequeño y tal. Y bueno, pasan los años. En 1891, la madre se casa por segunda vez con un hombre que tiene una buena relación con Horacio Quiroga. Fue prácticamente su padre porque, bueno, nada, lo crió toda su vida. Desde que el niño tuvo uso de razón fue su padre. Todo bien, todo feliz. Pero, de repente, este padrastro sufre un derrame cerebral y lo deja en mi pléjico cuando Horacio Quiroga tiene, este, nada, está terminando su infancia. Esto lo marca mucho, pero un día cuando Horacio Quiroga tiene 17 años, él entra en el cuarto del padrastro y ve que el padrastro está manipulando una escopeta con los pies. Porque, por supuesto, era mi pléjico, no podía usar la mitad de su cuerpo, o las manos en este caso. Y se dispara en la cabeza y se mata. O sea, fíjate tú cómo la muerte va rodeando la vida de este hombre. No obstante, con eso, Horacio Quiroga crece siendo un estudiante bastante inteligente. No sé si súper dotado, pero el tipo le metía mucho a la química, a la filosofía, a la mecánica. Además de la literatura. Y, bueno, este, se enamora en 1898 de María Esther Jurkowski, cuyos padres no aprueban la relación de ella con Quiroga porque Quiroga no era judío. O sea, básicamente así. Cosa que todavía pasa en algunos lugares, no lo dudo. Sí, se pasa. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el hombre estaba despechado y dijo, bueno, nada, yo soy escritor, yo soy un bohemio, yo quiero irme a Europa a vivir. Entonces el tipo, nada, agarra su perolito, se monta en un barco, se va para Europa, pero el sueño de bohemio le dura poco porque vuelve a Argentina, pobre, en tercera clase, con hambre, sin bañarse y con una barba gigante que lo caracterizaría por el resto de su vida. Que es la barba que vemos cuando uno busca Horacio Quiroga en internet, bueno, y le sale esa cara de Rasputín alucinado, bueno, y, chamo Horacio Quiroga me sale en la noche y yo me cago encima. Te haces pipistas, claro. Chamo, qué cara de loco perdido, chamo, por Dios. Bueno, en 1901 él publica su primer libro que se llama Los arrecifes de coral y lo dedica a su gran amigo Leopoldo Lugones que, adivina, se suicidó. Te iba a decir que no lo quiero adivinar porque va a ser triste, pero sí. Sí, 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 se suicidó. No en ese momento. Él se llega a suicidar creo que uno o dos años después de que se suicida Quiroga. Y bueno, esto no es un misterio que creo que se suicidó porque no es el gran spoiler de la vida porque, sean sinceros ustedes, ya se lo venían oliendo. Era una constante. Era una constante en su vida, siempre suicidios, muertes accidentales, eso marca mucho la vida de él. Por eso es que yo digo que el arte de Quiroga siempre tiene la muerte cerca, siempre, de algún punto. A veces no llega, pero sí está presente. Claro, claro. Fíjate que el libro de él, el más conocido, o sea, su obra cumbre, se llama Historias de amor, locura y muerte. Yo creo que ese libro resume la vida de él. La muerte estuvo ahí. La locura también está en algo que vamos a ver, a estar viendo más adelante. Y el amor también está, pero un amor un poco heavy metal, ¿no? Es que todo es muy accidental en muchos puntos. Entonces, claro, decir que el amor fue bonito y puro de Quiroga con sus parejas es como osado. Eso ya lo vamos a venir explicando un poco más adelante. Bueno, cuando él publique este libro, su primer libro, poco después, Prudencio y Pastora, que eran sus dos hermanos, mueren de fiebre tifoidea en el Chaco. O sea, imagínate, el tipo ya, o sea, estaba llenando las barajitas, ¿no? En su álbum de, falta este, falta este, o sea, el tipo ya. Y qué culo, bueno, se me murió este, bueno. Siguiente. Total. Este, ese mismo año, hay un amigo, el mismo año en que mueren los hermanos del, hay un amigo de Quiroga que era escritor también. Entonces, el tipo, este, como era escritor, recibe una crítica muy, muy tóxica, muy fuerte, muy despiadada, por parte de un crítico literario. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Bueno, el mejor estilo del siglo pasado, el tipo se sacó un guante, lo cachetió y le dijo, te reto un duelo. Era época de que se hacían los duelos, ¿no? Así se hace, no joder. Así es como se debería hacer, no joder. Nada de estar ahí, voy a tuitear en contra de este para que me cae mal, no joder. ¿Tú con que tú sacaste el guante, no joder? Exacto. Pasa la raya. Pistola en mano, no joder. Claro, el que sea más rápido, gana. Total. Así es como se deberían hacer las vainas. Claro que sí. Y después llegó el corona y que todo el mundo pasó casi bien las manos. Exacto, coño. Bueno, desde el edificio. El punto del edificio del otro. Bueno, este, ajá, el bicho este, ya dijimos, ¿no? Lo reta en un duelo. Y, ¿qué pasa? Que como, como Quiroga, ya dijimos que el tipo tenía mucha maña para la mecánica. Le dice al amigo, bueno, mira, yo te ayudo a limpiar el arma. Y no podía pasar nada bueno ahí. ¿Qué pasó? Bueno, cuando el tipo le estaba limpiando el arma, por accidente, se dispara esa vaina y le da un balazo en la cabeza a su amigo. Lo cual, ahí es donde empezamos con las teorías conspirativas y las leyendas urbanas. Obviamente. Que era que Quiroga, tal vez, podría ser un asesino serial. Puede ser, lo que pasa es que me parecería una locura, bueno, ni tan locura, pero me parecería una vaina súper creepy. Es súper locura la teoría, o sea, además de que, bueno, nada, o sea, no es para mancillar la memoria de nadie, ¿no? Y, ok, bueno, pobrecito Quiroga, la vida que tuvo no fue feliz, precisamente hablando. Pero fíjate, el padrastro se le, se, se suicida. Se le gatilló el arma y para afuera. O sea, disparándose en la cabeza con los pies, o sea, eso no es como raro. Sí, bueno. Más allá de que el tipo fuera en mi play, como tuviera... No había otra manera que lo hiciera, te da que está claro. Es muerto, es claro, pero igual es como raro, o sea, justo cuando Quiroga está entrando en el cuarto, teniendo 17 años, el tipo se mata ahí. Y justo cuando Quiroga está limpiando el arma al amigo, se le dispara accidentalmente y lo mata, o sea, es como raro, raro, ¿no? Sí, es bastante raro. Por lo menos raro. Bueno, este, nada, obviamente cuando se le muere el amigo por un tiro en la cabeza, llega la policía y encarcelan a Quiroga por cuatro días hasta que se demuestra que de verdad fue un accidente. Y bueno, este, al salir Quiroga de la cárcel... Qué difícil determinar que eso fue un accidente, ¿no? Yo todavía no me explico. O sea, es bien difícil determinar que algo en ese nivel sea un accidente, o sea, tenías la pistola en tu mano, disparó, verga, para determinar que eso fue un accidente, yo digo que es bien difícil. Hay que echarle. Nos pasa cualquiera de nosotros ahorita y que nos dicen a justa de cuenta, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Odio racial, un ahí nací, no sé. Exacto. Hombre blanco. Xenofobia, no, van a decir xenofobia porque eran extranjeros. ¡Ja, ja, ja, la puta madre! Total, total, maldito venezolano. El venezolano del mal. Bueno, si la víctima es Chiave, uno dice como que bueno, de repente sí fue justo de cuenta. Si no lo pudiera volver a matar, si no lo pudiera volver a matar a Chiave. Bueno, entonces quedamos en que apenas Quiroga sale de la cárcel, después de esos cuatro días, sospechosamente se muda a Argentina, ¿no? Con su hermana María, exacto, con su hermana María para dar clases de literatura en la Escuela Británica de Buenos Aires. Escuela que todavía existe. Exacto. Escuela que todavía existe, bueno, podemos pasar por ahí para ver dónde dio clases Quiroga. Bueno, en 1905, publica alguno de sus cuentos en la revista Caras y Caretas, que todavía existe también aquí en Argentina, y se compra una casa en Misiones. Además, se enamora de una alumna, chamo. Sí, eso es. Una alumna de 17 años, que se llamaba Ana María Cires, a quien le dedicó su primera novela. Llamada, perdón, se llama Historia de un amor turbio. Excelente título porque... ¡Ay, romántica! ¡Pedón! ¡Qué romántica! Una niña de 17 años, qué fuerte, marico. Horrible. ¡Ay, no, coño, la madre con estos escritores perturbados! Por lo menos el título fue acertado, ¿no? ¡Historia de un amor turbio! Bueno, por supuesto, cuando Quiroga le confiesa el amor a esta niña, los padres de la niña obviamente le dicen que vas a hacer tú con ese viejo barbúo con cara de loco, y le dice que no se va a casa con ella. Entonces, bueno, Quiroga dice, bueno, no me voy a casa con ella. Bueno, yo me la llevo a vivir a Misiones, allá donde él tenía la casa de campo. Pero los padres le dicen, bueno, dale, pero con la condición de que nosotros también vamos. Se mudan con ellos a Misiones. No en la misma casa, pero si viven en un lugar cerca, pues, para tener vigilada a la hija, pues. Por más que sea, era menor de edad en ese momento. Aunque, bueno, en ese momento no era la gran cosa. Exacto, yo no sé si en realidad en ese momento lo de menor de edad... No era como tan importante. Y es como que, ¡ay, tienes 16 y no tienes un hijo! ¡Ay, la solterona! ¡Va a vestir santos! Exacto, así era en esa época total. Bueno, en 1912, habiendo tenido dos hijos con esta mujer, el tipo empezó a desarrollar manías raras, ¿no? Con los hijos. Por ejemplo, hacía excursiones de noche al bosque y los dejaba ahí a los niños. Y ustedes vean cómo resuelven. Tarzán. Burda loco. Nada, supuestamente él decía que esto era para tratar con... Para que sus hijos aprendieran a tratar la vida del campo, a desenvolverse ahí, a que supieran cómo era eso. Y, bueno, pelear con jaguares, me imagino. Obviamente. Todo no trazaña en potencia. Total, total. Sí, si no sobrevive, muere. Bueno. Selección natural, papá. El tipo tenía otras mañas locas, como de que por lo menos se sentaba junto con los hijos al borde de un acantilado, y movían los pies y se balanceaban ahí. O sea... Siempre jugando con la muerte. Ey, estás viéndote, lo estoy diciendo, Rocky. Hombre, eso es que yo te estoy diciendo que capaz el tipo era asesino serial, porque, hermano, ya son como que muchos patrones, o sea... Ey, bueno. ¿Sí o no? Sí, pero al menos ya peló, pues ya no tienen que matar a nadie. Bueno, en esta época en la que él está ya en el campo con sus hijos, él empieza a desarrollar el hobby de la fotografía. Cosa que, bueno, también es importante porque hay muchos escritores que han tenido vidas bastante, no tan hardcore como las de Quiroga, pero que sí se emocionan por la fotografía y por registrar cómo es la vida rural. Juan Rulfo fue uno de ellos, que se le conoce por ser el gran escritor mexicano, pero cuyo trabajo de fotógrafo es impresionante. Hace unas fotos bestiales. Bueno, ¿qué más? También podemos decir que el hobby de tomar fotografías era aparentemente inofensivo, a no ser porque la esposa de Quiroga, que era joven, ¿no? Se suicida en ese momento. ¿Y cómo se suicida? Bebiendo el líquido para revelar las fotografías que Quiroga hacía. Yo no sé si existe alguien en la vida que tenga tantos suicidios en su haber. Por eso yo te estoy diciendo, o sea, ya es como que, coño, cuatro patas, menea la cola, ladra y... Es un gato. Y aúlla. Sí, ajá. Exacto, o sea, tiene que ser un perro, pues. O sea, ya son como que demasiada vaina loca. Bueno, entonces, nada, la mujer se muere y, naturalmente, los padres de esta mujer muerta se llevan a los hijos a Uruguay, perdón, a Capital, de nuevo, a Argentina, a Buenos Aires. Entonces, bueno, estando en ese momento, Quiroga, bueno, solo, en medio del campo, tal, bueno, él decide también irse a Capital. El tipo iba y venía constantemente, de Misiones a Capital, todo el tiempo, y decide alquilar un sótano donde vive y logra escribir su obra más famosa, que son los cuentos de amor, locura y muerte, ¿no? Esto le da un disparo a la fama, pero, bueno, primera vez que no fue un disparo de suicidio. Total. Lo dispara a la fama, pero no lo mata en ese momento. Y, bueno, el tipo empieza a ser reconocido como escritor, tiene bastante preponderancia y bastante peso como escritor en esta zona del mundo. Y un año después de haber publicado historias de amor, locura y de muerte, publica el segundo libro, que es el más conocido, uno de los segundos libros que, perdón, estoy hablando como el culo, el segundo libro más conocido de él, que es el que tú acabas de nombrar, que son los cuentos de la selva. ¿Qué pasa con este libro? Bueno, que es un libro. Un libro que recopila muchos cuentos de él. Ocho cuentos, creo que son. Y todos son como en la vida, obviamente, de la selva, pero fíjate que esta es como que su versión de el libro de la selva, que fue un libro escrito por Bayard Kipling. Sí, claro. Entonces él versiona toda esta fauna, todas estas fábulas que te plantea Kipling en la India. Bueno, de hecho, el cuento de las medias de los flamencos sale de ese libro, ese cuento sale de ese libro. Obviamente, pero lo que él quiere hacer es agarrar todo ese imaginario que ya tiene Kipling y lo lleva a la selva americana, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, es donde el tipo, nada, hace como estos libros para niños bastante famosos. ¿Qué más te puedo decir de él? Bueno, nada, publicó el libro de cuentos de la selva y publica también varios relatos en el diario La Nación, que todavía existe también, el gran diario de acá, donde además hace críticas de cine. Eso es también bastante interesante porque yo realmente no sabía de esa faceta en la vida de él. Bueno, en 1923 se cansa de la ciudad y vuelve al campo a Misiones y nada, se emparenta con ni nada más ni nada menos que con otra niña de 17 años. En este momento, Quiroga tiene treinta y cinco años. Esa niña se llamaba Ana María Palacios. ¿Qué te voy a decir acá? Bueno, nada, lo que ya habíamos dicho que en ese momento, obviamente, no era como que tan fuerte o la gente no señalaba así como que pedófilo si tú te casabas con una niña de esa edad. Así que, bueno, fue algo un poco pasado por alto en esa época. Bueno, el enamoramiento que él tuvo con esta niña no habría sido tan raro si venimos con esto de que en esa época no le paraban tanto a eso, de no ser porque el tipo le mandaba cartas en códigos, códigos secretos, cifrados, que las metía en una rama hueca y se las lanzaba en un árbol y se las lanzaba en la ventana de su casa. Y poco después de eso, llegaron a descubrir que el tipo había hecho un túnel, chamo. Había hecho un túnel, había acabado un túnel desde una bodega que él tenía hasta la casa de la niña, que no logró concluir, pero ya tomarte la molestia de hacer un túnel para llegar a la casa, a la habitación especialmente de una niña de 17 años, es hashtag perturbador. Terrible. Y además tenemos que agregar que Marilena Bravo era compañera de su hija. Era compañera de su hija, tenía la misma edad que su hija y era como que hermano, o sea, de verdad esto es para cagarse, o sea, el tipo estaba tronado, vamos a decirlo así. No, al tipo no le gustaban mayores, como dice la canción, sino menores. Le gustan menores en ese momento, chamo, por Dios, horrible. Pero terrible. Bueno, los padres se enteraron de esto y obviamente paranoicos y bueno, presas de un miedo terrible, se mudan de casa y le dicen al hombre que se aleje de ella. Y bueno, Quiroga en el mismo taller decidió aprovechar el espacio, ya que tenía un taller, donde había tomado un túnel, para construir una canoa con la cual viaja desde Buenos Aires a Misiones varias veces en viajes que duran más de mil, son de más de mil kilómetros esos viajes, desde Buenos Aires hasta el lugar que él tenía en Misiones, y bueno, los hacía en una canoa. Buenos brazos, viste, porque si no... Y sí, y sí, con palda. Exacto, ahí cantaba como Mulán la de hombres de acción. Total. Muy buenas. Oye, Marco, hiciste la tarea, ¿no? Ah, para que vea. Y tengo más. Tengo más. Bueno, en ese momento los hijos siguen viviendo con él. Sí, sí. Se te contactó hacia el túnel para secuestrar niños, porque vamos a decirlo como... Él necesitaba un espacio que no fuese visto por la policía y bueno, te viene por aquí y no dices nada. Exacto, exacto. Bueno, entonces los niños siguen viviendo con él en esa época y él sigue publicando cuentos de vez en cuando y también publica el libro que se llama Los Desterrados. O sea, fíjate que... Casualidad. Con respecto a la época de la vida que él tiene, siempre el título del libro es como que, no sé, sumamente lo más biográfico que te está pasando en esta década. O en estos dos años que estás viviendo. Bueno, a los 48 años se enamora de esta chica que tú estabas diciendo. No era la anterior, la que le hizo el túnel a la casa, sino de esta niña que sí era compañera de... Y se casó con él y todo. Ajá, y se casó con él y todo. Él tenía 48 años y la niña tenía apenas 19. Sí, exacto. Se casó y él no había ni siquiera cumplido la mayoría. No. Bueno. Quiroga dijo, para que no vean qué es menor de edad, pues. No tiene ni 20 años. De 19, chavo, qué loco está este brother. Bueno, en muchos países ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Exactamente. Por lo menos en Estados Unidos no, pero bueno. Así eran las cosas en los tiempos del machidulí. En 1932 estamos hablando. Exactamente. Grave. ¡Verga! Pásale, yo también estoy informado. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, estamos, marico, demasiado profesionales últimamente. Eso tiene que cambiar. No, mentira, está bien así. No, 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 ahí vamos, ahí vamos. Total. Bueno, él se casa con esta niña y un año después de casarse tienen una hija. Sí, claro. Qué pasa, que Quiroga al tener por fin una hija con esta niña, teniendo él como que una edad bastante avanzada y su pareja que incluso en la época no era del todo bien visto, o sea, lanzaba rumores y tal. Entonces Quiroga se empieza a volver celópata, literalmente. Celópata, celópata, por lo que toma la decisión de recluirse con su mujer y su hija en lo profundo, profundo de la selva. El tipo ya estaba en una voladora terrible. Este, bueno, duran ahí un tiempo y la esposa, harta de esa vida de ermitaño, porque no hay otra opción, sí. No hay otra palabra, agarra a su hija y le dice, ¿sabes qué? Me voy pa'l coño. Me voy pa'l coño y se va con su hija a Buenos Aires y Quiroga vuelve a quedar solo en la selva, o una vez más. Bueno, un tiempo se queda allí, este, hasta que en 1937 viaja a Buenos Aires otra vez. Este señor, coño, o sea, existe en otro, existe Córdoba, chamo, existe en Jujuy. Sí, existe en otro estado, pues el tipo tipo Misiones, Buenos Aires, Buenos Aires y Misiones. Todo Argentina. Sí, tipo, qué hermano, o sea, en esa época Venezuela no estaba tan mal, ¿sabes? Uy, pa'lá, echase unos rones, una vaina. Oye, que sería pa' sorte, pa' uno en ramazos, porque ese carajo no es onza. Sí, alguien que mereció unos ramazos era él, total, era él. Bueno, este, el tipo vuelve a Buenos Aires y le descubren cáncer de próstata, lamentablemente. Entonces, en ese momento, el hombre, bueno, se tiene que internarle en una clínica y periódicamente recibe visitas de sus familiares y amigos que lo cuidan y, bueno, velan por él. En esa clínica conoce un hombre llamado Vicente Bautista. No, perdón. Vicente Batisteza se llama el nombre. Muy bien. Ni error. Bueno, Vicente Batisteza era un hombre que tenía múltiples deformidades en el cuerpo, producida quizás por una especie de elefantiasis. Se hace muy amigo de él, hablan por charlas que se prolongan horas y horas y horas. Y Quiroga, después de haber hablado con él, como su condición no era tan grave, sino que simplemente estaba ahí para ser monitoreado, pide permiso y sale del hospital para dar una vuelta, entre comillas. En ese momento, sale una farmacia en la que compra cianuro. Y la madrugada de 1937, él se ve el vaso de cianuro delante de su amigo, su nuevo amigo. Este hombre que tenía este síndrome de las deformidades, quien se volvió su cómplice, evidentemente porque a él lo ayuda en todo y no llamó a seguridad ni dijo nada. Y bueno, Quiroga muera instantáneamente en ese momento. Fue cremado, posteriormente, obviamente, y se le erigió un busto en busto en la ciudad de Salto, que fue el lugar donde pasó la mayor parte de su vida. Pero, esta historia de suicidios y de muerte y de locura y de pedofilia no termina aquí, sino que este amigo Leopoldo Lugones, el que ya dijimos que se había suicidado, bebe whisky con cianuro también. O sea, eligió el mismo método de suicidio que Quiroga. Eso pasó dos años, perdón, un año después de la muerte de él. Dos años después de eso, la hija mayor de Quiroga se suicida también. Y después lo hace su segundo hijo también. La hijo, en 1952. Ah, bueno, Manuel, pero ¿quién está presumiendo aquí qué? Chamo, andamos demasiado exactos, por Dios. Bueno, después de haber pasado eso, bueno, nada, la vida de Quiroga, todos estos suicidios y tal, a mí me queda nada más pensar que fue un escritor que tuvo una vida tan trágica como la de los personajes de sus libros. O sea, y sobre todo del libro este, que es Amor, locura y muerte. Y bueno, eso es lo que yo tenía que decir respecto a Quiroga. Y no digo más nada porque ahora quiero que tú me des la paliza de decir las cosas que me faltaron a mí decir. No, yo lo que voy a decir es que a mí en general la vida de Quiroga, cuando la investigué desde hace tiempo y luego volví a ella ahora, me genera una profunda tristeza porque me imagino que vivir dentro de un mundo en donde literalmente tu alrededor es muerte y suicidio no debe ser nada sencillo, nada fácil. Total. Otra de las cosas importantes es que, bueno, también en el momento donde él vivió a la época, donde él vivió muchas de las enfermedades no tenían cura. O sea, muchas de las que ahora sí. O sea, es que hay vacunas o hay tratamientos o cualquier forma de cura hacia la enfermedad. Claro, entonces las muertes como que eran mucho más comunes, o sea, la tasa de mortalidad por enfermedades era mucho más común en ese momento que lo que puede llegar a ser ahorita, quitando el corona, ¿no? Claro, obviándolo. Sí, porque, marico, el corona ha sido como que ustedes creían que estaban a salvo y es como que no, marico, cállate. Fíjate, perdón, ahora, perdón que te interrumpa, porque ya me eché un monólogo bastante extenso, pero en estos días vi algo que me encantó y ahora que lo dices tengo que compartirlo, que es como que la juventud venezolana se puede resumir en tres etapas, dictadura, emigración y coronavirus. Y eso es un poco como la vida de Quiroga, ¿no? Es tan trágica que tú no puedes hacer más que reír de eso, porque es como que, hermano, o sea, no puede ser que haya tanta mala suerte en la vida. Tanto coñazo junto, no puede ser. Ah, sí, o sea, es como tú dices, tienes que ver un dios de bolas, y ni que tanta desgracia fuera casualidad, o sea, está cagado la risa con los sufrimientos de uno. No, y es que además que tú te pones a ver, o sea, pongamos que uno de los suicidios no fue suicidio, sino que el tipo lo mató al padrastro, pongamos que lo mató, y que mató a la otra esposa. Coño, pero igual tenían un historial de suicidio muy grande, porque los dos hijos se mataron. Él se mató, o sea, es como que dentro de todo el éxito que puede tener una persona igualito, si no eres tratado, o sea, si no eres escuchado y tratado y guiado por un mejor estilo de vida, o sea, no importa mucho lo que hagas o como te vaya en la vida, porque igual tú te, o sea, las cosas que te pasan malas van a terminar en muerte, pues más allá de que tengan otro tipo de solución. Eso en principio, y en segunda, verga, o sea, me parece muy impresionante, pero muy impresionante, que dentro de tanta desgracia exista tanto éxito. Cierto. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que el tipo, bueno, sí, se suicidó gente, se murió gente, el tipo, bueno, llegó hasta la pobreza máxima, que llegó vuelto a mierda de Europa, que el tipo aquí tuvo peos con los suegros por mil millones de cosas, cada una de sus obras marcó independientemente de la época en donde la estés leyendo, un momento o una etapa de la escritura latinoamericana. O sea, no puedes decir que no. Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, es nuestro Edgar Allan Poe, ¿sabes? Obviamente, o sea, tú lees cualquier historia del tipo en cualquier etapa de la vida. O sea, por ejemplo, yo que tengo, y tú también, ¿sabes? Pues, 26 es año, y lo lees a los 14, lo lees a los 26, lo leeremos a los 60, y el tipo sigue teniendo la misma importancia porque la forma en que el tipo planteó la escritura es impresionante. Independientemente de lo que él vivió. Ya, marcando de la misma manera tengas la edad que tengas. Exacto, y es lo más impresionante, que hay muchos artistas que dicen, no, cuando eres atormentado eres mejor artista. De repente sí. No. O sea, de repente sí, de repente no. No, pero lo más impresionante es cómo la gente lleva la desgracia, porque el tipo llevó la desgracia en su vida, toda su vida, a producciones literarias espectaculares. Claro. Pero espectaculares. Yo no sé si hay gente que le funciona eso de que cuando más atormentado estás, mejor artista te vuelve. Pero si es verdad, si hay que aclarar que ser atormentado no te hace buen artista. No, ser atormentado simplemente te hace una persona atormentada. Te hace una persona atormentada y que odia su vida, y ya. Bueno, yo creo que este es el tema que hay que tratar aquí. O sea, el tipo realmente es el vivo ejemplo de que un hombre solo es un dios o es el diablo, ¿no? Porque de repente se puede crear cosas increíbles y que marquen a niños y adultos como también puede hacer cosas que son un poco jaladas de los cabellos, ¿no? Sí. Y a mí me parece que Quiroga era un personaje sumamente solo, de verdad. O sea, terriblemente solo a pesar de los hijos, a pesar de que se haya casado un par de veces y que haya sido reconocido en el círculo literario, amigo, tal, tal. Me parece que es como esas personas que tú dices, aunque estén rodeadas de gente. Están solos. No, ese es un tipo sumamente solitario. Sí, pero además después... Y era un tipo extraño, chamo. O sea, como él solo. Como él solo era un tipo raro. Sí. O sea, pero raro de que lo ves y dices, algo no va bien acá. Sí, y además yo creo que su escritura fue cambiando mucho entre los estilos literarios que utilizó. Porque no es lo mismo leer las medias de los flamencos que leer, no sé, La gallina de Goyada. Claro. O sea, los dos siguen teniendo el sello Quiroga, que tú sabes que es del mismo tipo. Sí. Pero la forma en que el tipo plantea las dos historias son completamente diferentes. Y no tengo ninguna duda que La gallina de Goyada tenga que ver con su vida, por ejemplo. Por supuesto. O de cosas que le contaron o que él vio allá en los pueblos donde él vivía, quizás. Claro que sí, pero además estás viendo muerte directamente. Estás viendo enfermedades que en ese momento no tenían cura. O que eran vistas como enfermedades. Porque ahorita no está visto como una enfermedad, sino como una condición. O sea, es como que hay muchas cosas que te das cuenta por la época. De la escritura de Quiroga. Total. Que es ok, ahora escribir así está mal porque, bueno, no puedes discriminar, no puedes... O sea, sí, se han hecho muchas más... A una conciencia social mucho más grande. Pero también es verdad que en la época en donde el tipo estaba escribiendo, era una forma mucho más revolucionaria de la que se hacía. O sea, por eso es que el tipo es uno de los escritos latinoamericanos más llamativos. O sea, no por nada. Cierto. Cierto. Y no, bueno, en cuanto a cosas que se pueden escribir o no, yo creo que también la gente tiene... es como muy purista respecto a eso. Porque también es posible que algún escritor actualmente está pensando tipo, ah, bueno, pero si yo escribo tal diálogo, van a creer que yo soy, no sé, o racista, o machista, o no sé qué. Pero yo creo que lo importante es estar claro de que cuando uno escribe ficción, uno está haciendo precisamente eso, uno está escribiendo ficción. O sea, no por yo escribir sobre alguien que lastima a un animal, soy un maltratador de animales. Al contrario, de hecho, puedes simplemente tener una opinión completamente distinta a lo que está sucediendo en tu texto, pero en tu texto no funciona, por ejemplo, el cuidado animal, sino el maltrato animal, por el tipo de texto. Exacto. Y justamente funciona basado en eso, en qué es lo que se quiere mostrar, es lo que se quiere reclamar. Porque si tú todo lo que quieres escribir, lo quieres hacer, este, moralmente aceptado y queriendo complacer a todo el mundo, yo creo que ahí no hay trama, ¿no? La trama empieza es cuando hay problemas. Claro. Cuando hay cosas que no deberían ser. Claro, por eso es que cuando nosotros estábamos hablando, de hecho, cuando salimos del Joker y todo eso, que nosotros hablamos que es increíble que en casi todas las historias para que haya un buen héroe tiene que haber un muy buen villano desarrollado. Claro. Yo creo que es más importante incluso que el héroe. Y por eso pasan estas cosas. Bueno, yo siento que di una clase magistral aquí. No, es increíble. O sea, yo no te interrumpí porque me pareció espectacular. Deja que te lo diga. Así mismo te lo voy a decir. Espectacular. Te agradezco entonces. Y creo que de grande quiero ser como yo, pues. Por supuesto. Si nos pagaran por esto, Marek, yo estaría bien contento. Bueno, quizás después de este capítulo lleguemos al dólar. Lleguemos al dólar. Para nadie y vainas de eso. Ojalá. No, no. Y que lleguemos al dólar, ¿sabes? Coño, seguro. Llevamos 0,66. Por favor, lleguemos al dólar. Ahí vamos. Ahí vamos. Está bien. Y si seguimos aquí, un dólar vale cada vez más. Bueno, capaz ahí nos vamos a... Exacto. O nos vamos a Venezuela y montamos nuestro propio radio ahí con ese dólar. Claro, con una radio underground donde hablamos de Quiroga y de Apou y de Skin. Total. Coño, no estaría bueno un programa de radio. Coño, no estaría mal, Marek. Coño, eso estaría bueno un programa de radio. Y que a medida que íbamos echando vaina ya se iban apagando las risas. Coño, y si lo hacemos. Y coño, y si llamamos a las radio argentinas y decimos que tenemos un programa sobre escritores latinoamericanos y extranjeros. Estaría mal. Estaría mal. Lanzamos que si un cuento semanal y les lanzamos que si los escritores. Coño, no estaría mal. Coño, coño. Coño, vale. Idea de negocio. Bueno, a través de este podcast estamos como lanzándosela, ¿no? A quien nos puede escuchar ahí. Claro, coño. O sea, podemos hacer programas chimbos, programas buenos, programas educativos. O sea, tenemos de todo. Claro, pero nuestro fuerte es tipo literatura y películas y audiolibros y tops. La idea es que nunca se van a aburrir. Claro. O sea, es la cosa. Ni se van a cansar de oír hablar a... ¡Ya! ¡Ya! Claro, porque ese hecho tenía una sonda puesta en Nimea. Claro. Claro. Sí, yo también creía eso. Y yo, oculto detrás del escritorio tenía un urinal. Por supuesto que sí. Ese tipo tenía que estar haciendo pipí siempre. No puede ser. Es decir, imposible. Hablar más de 20 horas y el tipo ahí parado... No. Lo que hace el perico. No, chamo. Lo que hace la labia. Porque para que hace ahí y que la gente te oiga... No, pero... Bueno, y el perico. Pero y la labia. Bueno, también. También, la verdad que sí. Y ponerse un saco de... Eh... De... ¿Cómo se llama? De leche en la cabeza. No importa. ¿Sabes? Había olvidado eso. Chamo, es que eso yo no lo voy a olvidar nunca. Es una aina demasiado loquísima para decir que un presidente de una república haga eso. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me pasa cuando yo veo esa foto? Yo digo... Ay, con razón nos ven así. ¿Sabes? Sí. O sea, cuando hablan mal así tipo... No, porque los venecos y tal. Cuando veo esa foto digo... Claro. Con razón nos ven así. Es que claro que somos venecos. ¿Qué pasa? Claro. Lo que pasa es que un veneco solo le puede decir veneco a otro veneco. Claro. Obviamente. Es como decir niga en Estados Unidos. Solo un niga se lo puede decir a otro niga. Y bueno. Es correcto. Claro. Bueno. Yo creo que sí concluí este podcast porque, de verdad, yo no sé qué más quieren. O sea, de verdad, este podcast... O sea, por favor. No hay nada bella. No hay nada más. No hay nada bien hecha. Así es. Quien les ha hablado es marcoloski.arroba.mal.arte en Instagram. Y manueldalsuru.arroba.ikemanu. Recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram. A través de la cuenta P. Cultura Etílica. Y también a través de YouTube. En el canal de Cultura Etílica. Pueden escucharnos por Apple Podcasts, Anchor, Castbox y por Evox. Y también tenemos un par de tiendas virtuales. Una de ellas es Flash Cookies. Sí, se encuentran en territorio argentino. Y para el resto del mundo, y sobre todo en Estados Unidos, se encuentra T-Spring. Exactamente. Donde pueden conseguir diseños de nuestro trabajo. Y múltiples productos como, de repente, una camisa, una remera, un sticker. O, bueno, hasta suéteres y hasta zapatos. Tenemos en Cultura Etílica. O sea, por favor. Ahí tienen para elegir. Y además en Flash Cookie, tienen diseños exclusivos. Diferentes a los que ven en la cuenta de P. Cultura Etílica. Exactamente, exactamente. Y bueno, cualquier comentario, like o suscripción, por supuesto que es bien recibida. Si quieren otro autor, si quieren otro director de cine, si quieren otra película, si quieren otro libro, si quieren un cómic, si quieren un vino. Coño, nos dicen y nosotros hablamos de eso. ¿Un vino? Porque no podemos hablar de un vino, pues cuál es el problema. Ah, bueno, no sé. Bueno, hablaremos de un vino, pues está bien. Es un podcast, es lo que quiero decir. O sea, tenemos variedades de temas que podemos tocar sin ningún tipo de problema. De lo que usted quiera. Exacto. Ahí está. Bueno. Bueno. Así concluye este capítulo. Hasta luego. 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 Gracias.